Democracia y educación por John Dewey 47 capítulo 10 el interés y la disciplina 3 algunos aspectos sociales de la cuestión mientras los errores teóricos de que hemos hablado tienen su expresión en la orientación de las escuelas son ellos mismos producto de las condiciones de la vida social un cambio reducido a la convicción teórica de los educadores no suprimirá las dificultades aunque haga más efectivo los esfuerzos para modificar las condiciones sociales las actitudes fundamentales de los hombres hacia el mundo se fijan por el alcance y las cualidades de las actividades en que participan al ideal del interés sirve de ejemplo la actitud artística el arte no es ni meramente interno ni meramente externo ni meramente mental ni meramente físico como todo modo de acción produce cambios en el mundo los cambios realizados por algunas acciones aquellos que por contraste pueden llamarse mecánicos son externos simplemente mueven las cosas no les acompaña ninguna recompensa ideal ningún enriquecimiento de la emoción y el intelecto otros contribuyen al sostenimiento de la vida y a su adorno y manifestación externos muchas de nuestras actividades sociales existentes industriales y políticas corresponden a estas dos clases ni las personas que la realizan ni las que son directamente afectadas por ellas son capaces de un pleno y libre interés por su labor la inteligencia no se entrega adecuadamente a ellas por la falta de todo propósito en la labor de las que las realizan o por el carácter restringido de su finalidad las mismas condiciones fuerzan a muchas personas a volverse sobre sí mismas encuentran un refugio en un juego interno de sentimientos y fantasías son estéticas pero no artísticas porque sus sentimientos y sus ideas están vueltos hacia sí mismos en vez de ser capacidad para una acción que modifique las condiciones su vida mental es sentimental el goce de un paisaje interior hasta el cultivo de la ciencia puede llegar a ser un asilo o refugio de las duras condiciones de la vida no un retiro temporal para la recuperación y clarificación en el trato futuro con el mundo la misma palabra arte puede llegar a asociarse no con la transformación concreta de las cosas haciéndolas más significativas para el espíritu sino con estímulos de una fantasía excéntrica y con complacencia sentimentales la separación y mutuo desprecio del hombre práctico y el hombre de teoría y de cultura y el divorcio entre las bellas artes y las industriales son indicaciones de esta situación así el interés y el espíritu o se estrechan o se pervierten compárese esto con lo que se ha dicho en un capítulo anterior sobre el sentido unilateral que se ha venido a adscribir a las ideas de eficacia y de cultura este estado de cosas debe existir en tanto que la sociedad se haya organizada sobre la base de la división entre las clases trabajadoras y las clases sociosas la inteligencia de aquellos que hacen las cosas llega a endurecerse en la lucha irremisible con las cosas la de los liberados de la disciplina de la ocupación llega a hacerse exuberante y afeminada además la mayoría de los seres humanos carece aún de libertad económica sus trabajos están determinados por el accidente y la necesidad de las circunstancias no son la expresión normal de sus propias capacidades en interacción con las necesidades y recursos del ambiente nuestras condiciones económicas relegan aún a muchos hombres a un estado servil como consecuencia la inteligencia de los que dominan la situación práctica no en liberal en vez de actuar libremente para someter al mundo de los fines humanos se dedica a manejar a los demás hombres para fines que no son humanos en cuanto que son exclusivos este estado de cosas explica muchas de nuestras tradiciones educativas históricas arroja mucha luz sobre el choque de fines manifestado en diferentes aspectos del sistema escolar el carácter estrechamente utilitario de la mayor parte de la educación primaria y el carácter reducidamente disciplinario o cultural de la mayor parte de la educación superior explica la tendencia a aislar las materias intelectuales hasta que el conocimiento se hace escolástico académico y profesionalmente técnico y la difundida convicción de que la educación liberal es opuesta a las exigencias de una educación que cuente con las vocaciones de la vida pero también ayuda a definir el problema peculiar de la educación presente la escuela no puede prescindir inmediatamente de los ideales establecidos por las condiciones sociales anteriores pero debe contribuir mediante el tipo de disposiciones intelectuales y emocionales que forma a la mejora de esas condiciones y justamente aquí están llenas de significación las verdaderas concepciones del interés y la disciplina las personas cuyos intereses han sido ampliados y cuya inteligencia ha sido cultivada tratando con cosas y hechos en ocupaciones activas que tienen un propósito sea en el juego o en el trabajo serán probablemente las que escapen mejor a la alternativa entre un conocimiento académico y lejano y otro rígido estrecho y meramente práctico organizar la educación de modo que las tendencias activas naturales sean dedicadas plenamente a hacer algo reconociendo al mismo tiempo que el hacer requiere observación adquisición de información y el uso de la imaginación constructiva es lo que más se necesita hacer para mejorar las condiciones sociales existentes oscilar entre ejercicios prácticos que aspiran a alcanzar eficiencia en un hacer externo sin el uso de la inteligencia y una acumulación de conocimientos que se supone ser un fin en sí mismo significa que la educación reconoce las condiciones sociales existentes como definitivas y por tanto acepta la responsabilidad de perpetuarlas una reorganización de la educación de modo que el aprender tenga lugar en conexión con el desarrollo inteligente de actividades con propósito es un paso pero esta no es una razón para aceptar nominalmente una filosofía de la educación y acomodarse en la práctica a otra es un incentivo para emprender valorosamente la tarea de la reorganización y para proseguirla de un modo persistente y